El líder de Extremoduro, que acaba de editar su sexo disco, Agila. Hemos sido un grupo secreto, pero siempre que nos han tenido... O sea, se ha pasado siempre de nosotros, pero yo nunca he querido ser de culto, ni nada por el estilo, ni ser underground, ni nada de estas cosas. Yo digo que yo, lo que quiero es que cuanta más gente oiga y tenga mi obra, joder, más, mucho mejor.